...veintidós milagros. Señoras y señores, aquí está, el jurado maripí. Y ahora sí, vamos a cerrar con los señores de este grandioso concurso de la Turandada 2015 organizado por el Club Provincial de Boica, Ciudad de Junín. Tenemos la presencia de la institución turandada Santa Fe, de Fato Sousa. ¿Qué tal? ¿Por qué está no? Cuidado, que lo hace de puta Sousa también por Perú. Sousa, Perú. Esta gran asociación de punaderas fundado en 4 de octubre de año 2009. La institución de la San José de Fosa ya está, son los señores, señores y señores, a la pista donde les van a demostrar que el globo se va a ir a la Turandada. ¡Sá! ¡Sá, pasá, pasá, pasá! ¡Me digo, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sá, ché, ché! ¡Á, Oui, p cheja! ¡Má, sí, ché, ché! ¡Hé, ché! ¡Má, sí, ché! ¡Má, sí! ¡Vá, sí! ¡No, sí, ché! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!